Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar porque puede suceder que hayas sido invitada a otra persona más importante que tú y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte Déjale el sitio y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga Amigo, acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, este Evangelio nos está hablando a nuestra sociedad hoy, a nuestra realidad porque ciertamente que en este tiempo nosotros vivimos y vemos por todos lados el afán del famoso figureti, queremos figurar, queremos ser los más importantes queremos estar al lado de fulano, ya no se oye la foto campaña política, pea, amo, ayer pero sin embargo, queridos amigos, el Señor nos dice completamente otra cosa cuando hay demasiada vanidad o cuando hay justamente esto de querer figuretear posiblemente en el silencio, como Jesús justamente hoy nos está diciendo en la humildad cuando nos pone esta parábola es para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta lleva el cristiano es aquel que antes que nada oye el que está presente en todas circunstancias pero está presente con todos no simplemente está con algunos y con quienes estoy figureteando aquí la parábola es bastante fuerte ¿verdad? porque dice que se ubica en el primer lugar y después entonces tenga que venir el que les ha invitado y dice por favor amigo mío te dejamos y te otro porque hoy es importante vean deje ui ñetino entonces la licuada y andereje ¿verdad? bueno, todas estas cosas, estas reflexiones queridos amigos nos está haciendo entender lo poco que somos nosotros ante Dios pero sobre todo lo poco que somos nosotros en cuanto a aquello que podemos ofrecer o dar todos somos iguales todos tenemos pequeñas cualidades o pequeñas riquezas que hemos recibido todo al final de cuenta también de Dios pero eso poco ciertamente puede ser muy grande por eso termina el evangelio diciendo todo el que se eleva será humillado todo el que se cree porque al final de cuentas somos nadie ¿verdad? y el que se humilla será elevado es decir eso poco que somos eso poco que tenemos que Dios nos ha donado pero que justamente nos ha donado para los demás nos ha donado para nuestra familia para la relación en nuestra comunidad la relación con los demás tiene que estar en beneficio de nuestra comunidad toda la palabra de Dios siempre gira en torno de la comunidad todo lo que nosotros somos todo lo que nosotros tenemos simplemente es para la comunidad y por eso el Señor utiliza esta frase ¿verdad? al final donde nos vuelve a llamar la atención y nos está diciendo sino que sean sencillos sean verdaderamente personas que están en relación pero en una relación cálida en una humanidad grande con todos no hagan excepción de personas al final de cuenta vamos a pedir entonces esta gracia hoy al Señor que nos ayude a nosotros a ser sencillos a ser humildes y sobre todo también a dejarnos enaltecer por el Señor pero justamente porque hacemos bien nuestro trabajo porque estamos dando con humildad esa gracia y esa riqueza que Él mismo nos ha dado y que lo ponemos a disposición de los demás en la medida en que nosotros ponemos todas estas cualidades a disposición de los demás ciertamente como dice el Evangelio el que se humilla lo poco que tenemos entonces Dios lo eleva que así sea que así sea